Ah, ah, ah Yo me maría con mis silencios Tengo toda mi corazón Tengo que ser en todos los ojos Me siento en vuestra pasión Espérame, si me va a dar No voy a que tu mente, no voy No voy a que tu mente, no voy Te deseo, mi amor No, no, no Te deseo, te deseo, no quiero Estres la luna de tus caderas Puro sabor Te deseo, porque el altar me obliga Tu marido, mi vida Te deseo, como un y ti Me da la boca, tu cuerpo Y tus labios infalibles Ni siquiera hay algo mejor Pero no voy a sentir Y en la razón tan peligro Todos quieren, ya que voy Por su vida, sin problemas Y en la razón tan peligro No voy a que tu mente Ya de eso te descanso No voy a que tu mente No me deja TeICE Ni siquiera te deseo Con mi vida Ya no puedo creer que la tarde me obliga todavía a mí Y no solo por ti, que te vuelva de tu cuerpo y tus labios y por ti Que te quiera en un momento, si no todo es tu fin No solo por ti, que te quiera en un momento, si no todo es tuyo No solo por ti, que te quiera en un momento No solo por ti, que te quiera en un momento, si no todo es tuyo